El alcalde de Chiclana, José María Román, ha comparecido en rueda de prensa junto al delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, para anunciar la resolución favorable de la Junta por la cual se le otorga al Ayuntamiento de Chiclana un total de millón y medio de euros para la puesta en marcha de un plan local de intervención social que se desarrollará hasta el año 2022 en la zona comprendida entre la Plaza Mayor y Fuente Amarga. En este sentido, desde la Delegación Municipal de Servicios Sociales se podrá llevar a cabo con personal técnico designado para tal fin, una serie de actuaciones en materia de empleo, social y educación, lo que llevará consigo la incorporación de un equipo humano en dicha delegación. José María Román ha señalado que se trata de una estrategia de intervención en barriadas desfavorecidas que llega con retraso porque debía estar vigente desde el año pasado y la resolución llegó el pasado viernes. Está previsto que con este dinero Servicios Sociales pueda contratar personal que pueda hacer una labor en las barriadas de cara a lo que es el trabajo social, a lo que es labores de educación, a lo que es labores de familias desestructuradas y, por tanto, un auténtico trabajo de inclusión social también en la búsqueda del empleo. El programa es ambicioso y creo que de algún modo también va en paralelo y coherente con el proyecto de barriadas vulnerables que vamos a hacer en la barriada de Fermesa, de Recreo San Pedro, Caja de Ahorro, en todo ese bloque de ahí que es, en este caso, de intervención de construcción. En principio, pues, acogemos esta subvención, esta resolución favorable de esta subvención que hay que recordar que se destina con un 80% de fondos europeos y un 20% aportado por la Junta de Andalucía para la incorporación de profesionales que van a trabajar en la zona de Pazamayor de Fuentamarga para cambiar el modelo de intervención social que se está realizando en todas las delegaciones de asuntos sociales. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que estamos solamente para tramitar ayuda económica cuando el trabajo social va mucho más allá. Va, como decía el alcalde, más allá del trabajo de integración social. ¿Para qué? Para que haya más empleo, haya más activación, asociacionismo, las personas mayores estén más acompañadas. Entonces, este programa va íntegramente para la contratación de profesionales que se van a dedicar a fomentar en esta zona de Chiclana, en Fuentamarga y Pazamayor, como decía, para lograr una mayor participación de las mujeres en la vida social y la vida pública, la vida también laboral, los mayores, para que estén más acompañados y estén más activos. Y también eso también a los jóvenes, para que también puedan hacer uso de tiempo libre de una forma más saludable. El Ayuntamiento de Chiclana lleva trabajando en estas subvenciones desde el 2018 con la elaboración del Plan de Intervención Social, mediante el que se intervendrá en una amplia zona, que se prolonga desde la Avenida de los Reyes Católicos hasta Fuenteamarga, incluyendo el Barrio Nuevo, El Pilar, Avenida de la Música, Naveritos y Santa Ana. El objetivo es la contratación de un equipo humano para lograr un diseño laboral integral familiar y social. Se trata de un proyecto elaborado por la Delegación de Servicios Sociales, que ha trabajado de la mano con el resto de delegaciones del consistorio y diversos colectivos sociales locales, para realizar un diagnóstico de la ciudad y saber en qué zonas actuar a partir del que ya se está trabajando.